A la fecha de su primera emisión, el 13 de junio de 1954, el nuevo servicio público que es la televisión en Colombia, depende directamente de la Oficina de Información y Propaganda de la Presidencia de la República. Los equipos de transmisión vienen de Alemania, las cámaras de Estados Unidos. Tras una carrera contra el tiempo, la fecha de inauguración coincidía con el primer aniversario del golpe de Estado. La televisora nacional saldría al aire por primera vez para 400 receptores con un osado control remoto desde el Palacio de San Carlos. La alocución presidencial.